Sandra, contanos de este día especial, Día de la Madre, que pasaron con las mamás de Anín. Sí, un día lindísimo. Para nosotros en Anín, el Día de la Familia, el Día de la Madre, es una fecha muy especial. Todos los años tratamos de celebrarlo homenajeando a las mamás. Y bueno, este año decidimos hacerlo con un viaje, fuimos al ecoparque de América, con las mamás y sus niños. ¿Cuántas mamás fueron? Vemos un grupo muy grande. Sí, muchas mamás, muchos niños, algunos muy bebés, pero bueno, todos disfrutaron. Re lindo, la pasamos bien fantástico con las practicantes, con la asistente social, todas las chicas en compañía. Y nada, los animales, lo fantástico que le encantaron a los chicos. Un lindo festejo, un lindo regalo Día de la Madre. Sí, re fantástico. Ella es tu hija, contanos, ¿cómo se llama? Ella es Keila y le encantó, le fascinó. ¿Te gustó ver los osos? Eran muy grandes. Hicimos una visita guiada con gente de ahí del ecoparque, bueno, y después a tomar unos mates, a comer un poco de torta que habían llevado las chicas hechas por ellas en el taller de cocina y, bueno, y a la vuelta. Una forma muy linda de celebrar el Día de la Familia y, además, una forma muy linda de ir cerrando el año. Y, bueno, por ahí queremos aprovechar esta vez para agradecer a la comunidad de Trenquelauken, porque esta posibilidad de tener este festejo es gracias a que mucha gente estuvo colaborando. Uli, ¿vos qué viste en el ecoparque? Eh, una cara. ¿Leones? Sí, así, fetas. ¿Cómo hacía? Así. ¿Qué le decís a mamá en el Día de la Madre? ¿Qué vas a hacer? Un abrazo. Y a todas las mamás deciles, feliz día, mamás. Feliz día. ¿Qué le decís a mamá en el Día de la Madre?